Es una imagen que está en redes sociales. Este es justamente, de alguna manera, el límite de lo que se conoce como Punta Hermosa y lo que es Playa Norte. Ahí ha habido toda la vida el cauce de un huaico, ¿no? Que quedó hace muchísimos años, creo que es el niño del 82, de los 80's, y vemos que hoy día se ha vuelto a activar nuevamente. ¿Ok? Es angosto todo esto y está desembocando en la playa de Punta Hermosa, conocida como Playa Norte. Ahí la ven justamente en la desembocadura, ahí al fondo está el mar. Parece que sin generar mayores daños, ¿no? Por lo menos en las construcciones. Habría que ver río más arriba. Yo recuerdo que, incluso yo que no voy seguido a Punta Hermosa, me acuerdo que incluso estaba molesto con la municipalidad porque una parte del puente, ¿no? Del puente para salir hacia la Panamericana Sur todavía no lo habían habilitado. Pero claro, me queda claro que lo habían hecho porque justamente la temporada de lluvias no acababa. Pero mira qué curioso cómo ha terminado una vaca ahí. El huaico ha traído una vaca y finalmente la vaca se ha salvado, ven, está viva. Bueno, es más de una vaca, ¿no? Pero ahí veo también algunos que podrían estar muertos o me falla la imagen. Hay una que está parada, le están trayendo, pero ahí hay otras dos o tres, me parece. Ok, recordemos que justamente esta quebrada donde se activa el huaico en Punta Hermosa es donde ha habido todo un tema de invasión de terrenos. Han habido incluso, ¿no?, acciones violentas, desalojos y se ha generado ahí una comunidad. No, ahí sí efectivamente vemos un animal que está parado, lo está tratando de jalar. Si repites la imagen, Martín, vas a ver nuevamente la cabeza de uno o dos animales más que no sabemos si es que siguen con vida o no. Ahí está justamente la ola, los golpea. Qué complicado, ¿no? Ahí vemos justamente, ¿no? Intentando, ahí están esos dos. Sí. Aparecen dos o tres vacas. Complicado. Bueno, lo decía, ¿por qué? ¿De dónde aparecen las vacas? No porque ahí justamente se han creado comunidades agrícolas que han invadido terrenos que tienen sus animales. Vemos justamente cómo está desfogando, ¿no?, este huaico en la zona de Playa Norte, en Punta Hermosa. Ok, estamos repitiendo. El video dura 20 segundos, lo estamos repitiendo una y otra vez, pero, claro, llama la atención la presencia de esos animales ahí y que hayan además sobrevivido, ¿no?, justamente a la corriente y a la desembocadura con piedras y todo. Este es el panorama, ojo, ¿no? No vamos... A ver, estamos mostrando lo que hay. No es para alertarse, no es para sobresintarse, pero es obviamente para tomar la medidas preventivas. Vamos a intentar comunicarnos también con personal de defensa civil para que nos explique qué es lo que puede hacer la gente en estas zonas de peligro a lo largo del cauce del río Rimac y sobre todo en la zona de San Juan del Urigancho. A ver, mucha gente me dice, no entiende. No, Juan Carlos, tú lo planteabas, pero, claro, es inconcebible, es injustificable que la gente arriesgue sus vidas. Pero el tema del bidón tiene una explicación muy sencilla, es la falta de agua potable. Y ante la falta de agua potable, para gente pobre que no tiene acceso a agua potable, un reservorio, un tipo de estos tanques, estos bidones, para cuidar el agua y evitar que se contaminen o que pasen insectos, es un bien supremo. Yo recuerdo, ¿no?, mucha gente que siempre pedía los barriles cuando terminamos una obra de pintura, que te pedí estos grandes millones de pintura para poder guardar el agua. Esto no justifica nada, tú bien lo has dicho, Juan Carlos, es una locura que la gente arriesgue sus vidas, pero eso es un poco...